No es un día más, yo venía pensando en el auto la alegría de todos los que... no solo ustedes que participan, sino la nuestra, la gente de tierra, la escribanía, los empleados que trabajan atrás de la confección de las escrituras porque es realmente un compromiso humano muy fuerte hacia los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Como decía recién Patricio, aquí solo en Berazategui, más de 3.000 escrituras y vamos a seguir entregándolas hasta que el último vecino de Berazategui tenga su título. Y decía que no es un día común, no solo por esto, porque si no después de escuchar a Patricio voy a pedir cambio de domicilio, me voy a mudar acá para poder votarlo en los próximos porque sé que lo defiende a ustedes más que a nadie. Y la verdad también sintetizo en esto en lo que es la lealtad. La lealtad de un gobierno a sus ciudadanos para ir descontando esas deudas que decía Patricio como es esto en las escrituras. Irma esperó treinta y pico de años para que le den el título. Y parece que le dieron la casa o un plan de vivienda y bueno, ya está. Y un papelito que quedó sepia, chiquitito, que decía tenencia precaria, era el título suficiente. Tenencia precaria, era un agravio, un insulto al buen vecino que con su trabajo construía su familia en su propia casa y nunca nadie se iba a acordar más de ellos. En el año 2007, cuando asume Daniel Scioli, decidimos fuertemente pagar esta deuda. Llevamos más de doscientas y pico mil escrituras, faltan muchas más y estamos trabajando intensamente para que todos ustedes, como Irma, como el resto de ustedes, puedan consolidar su futuro con el título de propiedad en la mano y sabiendo fundamentalmente que en Berazategui y en el resto de la provincia no hay ciudadanos de primera con títulos que pagan en escribanía y ciudadanos de segunda que no puedan llegar jamás. Somos todos de primera y este es el reconocimiento que el gobierno y los intendentes y la gente le debe hacer a su propio vecino. La casa, el título, es la principal base para poder construir un futuro. Con la satisfacción y la alegría de la gente recibir por fin su escritura, una deuda de muchos años del Estado, pero que la estamos pagando día a día, cuota a cuota, para saldarla y para que todos podamos estar contentos y felices sabiendo que nuestro patrimonio, nuestra familia está segura con su título en la mano. Entregar escrituras, familias que te dicen que 30 años, 28 años, 20 años, tramitándola, la verdad es que era una deuda y una asignatura pendiente de los gobiernos provinciales, el gobernador Scioli en este caso se lo montó al hombro y sacó y sacó y sacó escrituras. Es un trámite difícil porque no es un trámite, digamos, ordinario y encajonado donde si cumplimentás tres cosas ya está. Van, vienen, pensá que no tienen los papeles regulares, que hubo sucesiones, que a nombre del abuelo, que le falta un papelito. Entonces cada una de esas idas y vueltas hace que se tarde mucho y luego pagar a los escribanos para que lo hagan.